Hola, ¿cómo están todos ustedes? Hoy estamos en una nueva clase para cualquiera de los tarot que he dado en los otros cursos. Hoy junto a mi amado esposo, el profesor Esteban Domínguez, que él va a poner las cartas para que ustedes puedan aprender esta hermosa tirada que con ella vamos a terminar este ciclo que va a ser principalmente para el tarot egipcio, ¿no? Después queda ustedes para los otros que hicieran otros cursos para prácticas o para tener más. En esta tirada de tarot se lleva a cabo con los arcanos mayores y está adaptada para percibir una visión general. de los próximos acontecimientos. A pesar de su aparente cesigés, esta tirada refleja muy bien los hechos futuros a corto plazo, dentro del próximo año aproximadamente. Y resulta de una gran ayuda para que el tarotista o vidente pueda, clarividente sería la palabra, pueda obtener una visión de conjunto, o sea, una visión más clara de lo que ustedes quieren ver. Decimos que permite una visión general, ¿por qué? Porque como la tarotista o el tarotista solo tira trece cartas de tarot, veremos un poco de cada situación. De este modo, la tirada del futuro próximo, nos vamos a orientar hacia los sucesos de mayor interés, que más tarde podremos ahondar en ellos con otra tirada del tarot que nos guste utilizar. Esta tirada, pues, es importante para ir descubriendo los demás, los temas también más relevantes, próximos del consultante, si se complementa con otra tirada más concreta, o tendremos esa visión que necesitamos completísima para guiar al consultante y a su decisión. Bueno, Esteban, mi amado esposo, querido mío, mi amor, mi angelito en la tierra, estamos acá, vamos a hacer esta tirada para que los chicos y chicas tengan una tirada más en su repertorio, ¿no? Bueno, vas a poner cartas como para mí esta vez, a ver qué sale este don. A ver qué dicen mis alumnos. A ver, vamos con la número uno. Perfecto, este don. Trabajo. Trabajo. El jerarca, la carta número cinco. Exacto. O el papa en otro tarot, o el sumo sacerdote, para que si quieran con otro tarot, ustedes puedan ir viendo. Bueno, vamos con la dos, que es amistades. La esperanza, la estrella sería. Vamos con los proyectos, que es la tres. Ajá, acá están los proyectos. ¿Es a retirar pensaste en mi voz? No. Sí. ¿Sí? Sí. La tres. La indecisión al revés. O los enamorados al revés, porque es un arcano mayor, número seis. Este don, ¿no podrías explicar vos? Dale. ¿Sí? ¿Lo tiró? Vamos con las preocupaciones. La retribución o... La rueda de las fortunas. Exacto. Ahí tienen en las... Preocupaciones. Preocupaciones. La rueda de las fortunas. Ahora iríamos con la carta número cinco. Próximos cambios. El mago al revés. Exacto. En otras tarot sería el mago al revés. ¿Sí? Ahora vamos con la número seis. En el presente mío. Sí, vamos a ver que está aquí. La carta número dieciocho. La luna o el crepúsculo. En otros tarot sería la luna. Perfecto. Este don. La economía para... Si se dice o no. Amor. La número siete. Ah, la siete, la siete. Ya me iba la ocho. Amor. Y sí, estamos muy enamorados todavía, amorcito mío. La carta número diecinueve, que es la inspiración. Y en otros tarot, que serían los enanos. El sol. Perdón. El sol. Esteban no le gusta mucho el tarot egipcio. Les cuento este secretito. Le gusta el tarot de Ryan, sobre todo. El sol. En la casa número ocho. Economía. El jerarca. El... El ermitaño. El ermitaño. La carta número nueve. El ermita. Ocho. La casa ocho. En la casa ocho. Que estamos viviendo. Acá, la diez. Los viajes. La... Ah, la nueve. La salud. La justicia. La carta número ocho. La... Perfecto. No. La número nueve. La número nueve. En la diez. Serían los viajes. Los viajes. La fragilidad. La torre en otro estado. Que fea carta. Que fea salida. Bueno. En la fama... En la diez. La once. Ambiciones. Ambiciones. La emperatriz. La emperatriz. Ahora vendría la doce. La doce. La familia. El loco. El regreso. En estas cartas. La número trece. Las últimas influencias serían. El apostolado o el colgado. Que tiradita. Que tiradita difícil. Exactamente. No parece que fuera para mí. Pero bueno. Puede ser. Algunas cosas ciertas. No sé tanto. Pero bueno. Cuando uno se mira las cartas para sí mismo. Es medio difícil. Ahora bueno. Vamos a tirar. Ahí sí va. Con sus proyectos próximos. Que él tiene. Vamos a ver. Si no. No les puedo decir los nombres de las personas. De los pacientes. Si no. No puede. Tiene que guardarlo en secreto. Entonces. Es como que. Mejor nos tiran a nosotros. Los que ya nos conocen. Los que ya nos conocen. Trabajo. 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 Bueno. El mago. Al revés. Le sale el trabajo. Ambiciones. Amistades. Amistades. Perdón. El emperador. El emperador. El emperador. Si eres demasiado recio con mis amigos. Un poco rectoso. Nah. Te diréis un montón. La carta número cuatro. Es el emperador. Los proyectos. Esteón. El loco o el revés. El regreso al bebé. La carta número cuatro. Preocupaciones. El triunfo o el carro. La carta número cuatro. ¿Cuál íbamos? Cinco. Cinco. La seis. Presente. Acá. Próximos cambios. La torre al revés. Los próximos cambios. Presente. La emperatriz da la vuelta. La siete. Amor. Amor. Sacrificios. Sacrificios. O el apostolado al revés. O sea que. No hay tantos. No está tan colgado. No hay tantos. 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 Vamos a ver ahora... Viajes. Viajes. La luna o... El crepúsculo. Ambiciones. El ermitaño, bebé. Familia. Familia. La estrella. Pero nosotros estamos con... Yo al derecho, voy al rey. Bueno, la última carta. Últimas influencias. Que es la transmutación. La carta número 21. El mundo. Dicen que cuando se tira esta carta. Todas las cosas se completan. O sea que... Ustedes tienen que decir después la tirada. Entonces, espero... Que nos contesten estas dos tiraditas. Fijate el tiempo, estoy con mi estimación porque si no... Espero muchos, 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 muchos que se suscriban a nuestro canal. Que dejen muchos likes. A ver si podemos hacer vivos. A ver si podemos hacer vivos. Trece. Bueno. Muchos likes, muchos, muchos necesitamos. Muchos manitos hacia arriba. Para hacer likes. Para hacer likes. Libes o vivos. Que es lo que tengo muchas ganas de hacer. Te iradas de tarot. En cuanto compre un celular nuevo. Mucha astrología. Enseñarles las cartas natales. Hacerles cartas numerolosas. Hay muchas cosas que tengo proyectos para cada uno de ustedes de hacer. Junto a Esteban. Que es el más callado. Pero ¿saben una cosa? A Esteban yo no lo dejo hablar. Porque hablo todo eso. En la radio durante diez años. Estábamos dos horas diarias. Y ustedes piensen. ¿Quién se hablaría todo? No sé quién podría ser la persona. Viviana Tossi. Que habla hasta por los... Lo mareo a Esteban todo el día hablando de... Porque lo mareo. Pero eres charlatán. No se crean que es calladito. Como lo ven acá. Él es... Así. Porque no está muy acostumbrado. Todavía se desacostumbró con su trabajo a hacer videos. Sí. Uno a veces empieza a aflojarle a las cosas. Pero algún día voy a hacer algún video. Donde pueda hablar yo. A donde yo pueda. Esplayarme un poco más. Pero me parece más que perfecto que te hagas un video entero hablando una hora. Porque vos tenés tanto conocimiento, Esteban. Que no lo mostrás acá. Sobre magia, parapsicología, ciencias, ocultas, exorcismo. Esteban sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder enseñar. Y sería maravilloso poderlo hacer en un video en que la gente participa de lo que nosotros les estamos enseñando. Así con la cámara, las manos, nada más no nos podemos ver nada. Pero bueno, ya será que compremos un celular, será que podremos volver a filmar casi todos los días, a dar más cursos. Ahora estamos filmando tres veces por semana por falta de celular. Tres horas después vamos a ir, si Dios quiere, acomodándonos. Bueno, mis amores, les doy las gracias por estar aquí. Te sudo la palabra, Esteban. Bueno, les deseo mucho amor, luz, paz, armonía y conocimiento. Desde acá, Esteban Domínguez. Yo les puedo decir que el tarot es la verdad que tenemos que aprender a encontrar. Si ustedes aprenden bien el tarot egipcio, pueden aprender la verdad para cada uno de ustedes y la verdad para los demás. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado este video. Espero que tengan la luz suficiente para poder ver más allá del tarot que esa iluminación, ese sexto sentido, se vaya a desarrollarlo cada vez más. Porque en cada tirada del tarot no es la cartita solo al derecho y al revés. Los arcanos hablan. Los arcanos hablan solo. Y nosotros en un papelito tenemos que escribir todas las respuestas que nos dan los cercanos mirando el video, ¿no? Todo, 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 todo lo que nos viene a la mente. Y después de escribirlo. Si pensamos que nos vamos a equivocar, no nos vamos a equivocar. Pero podemos cerrar un poquito, pero eso nos va a acompañar a que seamos cada vez mejores. Es importante equivocarse porque de las equivocaciones cada persona aprende o se creen que yo no me he equivocado. Sí que me he equivocado, pero he aprendido también y me sigo equivocando. Si escuchamos la vocecita de los arcanos, es muy raro que vayamos a una equivocación. Cuando pensamos, no sé si decir esto, es cuando podemos llegar a ver raro. Exactamente. Las cosas vienen solas a nuestra mente mirando el arcano. Y eso es lo que tenemos que decir. No solamente lo que significa un arcano al derecho y al revés. Es nuestra intuición. Podemos aprender, sí es importantísimo aprender todo. Porque eso nos da conocimiento. Pero también incluir a lo que significa una carta nuestra percepción. Y ahí desarrollamos la clarividencia que tantos de ustedes se rompen la cabeza por querer tener. O el desarrollo del tercer ojo. Con esto lo van a desarrollar mis amores. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Los amamos. Besitos.